¡Suscríbete al canal! No le vamos a dar importancia Y bueno, nada, simplemente les quiero mostrar Cómo se crea un servidor Ya se lo he mostrado, hay dos videos anteriores al canal Y para ser más preciso Les voy a dejar todos los links en la descripción del video Tanto como la TAPA Como los programas que vamos a utilizar La función de este video sería Hacer varios capítulos Y ir creando un nuevo A ver, un servidor Que después lo vamos a poner online Para poder jugar todos Como ustedes ya saben, yo tengo el rack El servidor, lo que viene siendo un VPS Que lo vamos a montar ahí adentro Para que podamos jugar todo Y le vamos a crear la página Con todos ustedes Bueno, no sé lo que me sale de ahí Pero bueno Como les decía La funcionalidad sería Crear el servidor ahora mismo Y va a ser en los comentarios Que ustedes me van a ir poniendo Es lo que le vamos a ir haciendo O sea, vamos a elegir un buffer Vamos a crear un NPC Un gemellón O varios O un buffer Que armas le ponemos A que precio Que rates Los enchant Etcétera Todo Vamos a ir armándolo entre todos El servidor Y después lo pondremos Online ¿Vale? Bueno, nada Lo primero que necesitamos Sería un datapack Los links van a estar En la descripción Después necesitaremos Necesitaremos El Navicad Yo uso el Navicad Premium Ustedes usen el que ustedes quieran Yo uso en este caso este El X-Hamp El File Edit Que este lo vamos a usar Solamente para el System Y Y obviamente Necesitamos tener Instalado Lo que viene siendo El GoonRar Y el Java Muy importante El Java Bueno Desde ya les digo Que esta es una PC Que a mi me prestaron No es mía Así que nada La acabo de formatear Por eso puede salir Un montón de mensajes Pero bueno Me la prestaron Y nada Se me Tenía ganas De hacer un video Del E2 Y bueno Salió Yo me estoy Haciendo la mía Así que Nada Me faltaría Solamente comprar El Micro Y después Una buena placa de video Pero bueno Nada Me estoy armando Una Ryzen Y Y me iba a comprar Un Micro Un Ryzen 5 Pero bueno Nada Estoy viendo Estoy viendo Porque donde yo vivo Están las cosas Muy carísimas Bueno Nada Vamos a agarrar Vamos a empezar Con el Data Pack Se me apretó Solo Bueno Le damos Clic derecho Extraer aquí Y vamos a esperar A que se extraiga Toda la carpeta Esto puede tardar Un poquito Dependiendo de la máquina Pasa que yo estoy grabando Y Y nada El rendimiento Se baja Esta tiene 3 núcleos Es un AMD 3 núcleos DDR3 Y tiene Solamente 4 GB RAM Y no puede hacer Muchas cosas a la vez Así que Nada Es lo que hay Por lo menos Volvemos con los videos Del D2 Que es lo más Importante Una vez Descomplida La Data Pack La vamos a abrir Obviamente Ya Previo Instalamos El Amicad Y lo que viene Haciendo El Land Server Yo creo que no lo tengo abierto No Lo vamos a abrir Para ya dejarlo abierto Le vamos a dar Start A mi SQL La parte de Apache Es para las páginas Eso después Más adelante Lo vamos a ver Una vez que está Abierto Le damos en la crucecita Porque se va a quedar Acá abajo Y Ya podemos Proceder con el Servidor Un consejo Que les voy a dar Cuando ustedes Instalen en Amicad El Wamp Server Y el Java Reinicien La PC Porque si Quieren crear El servidor Y lo abren Capaz que le tira El Wamp Server Bueno nada Esto no tiene Mucho minterio Vamos a la parte Tools Database Instaler Clic derecho Le vamos a dar A editar Acá Vamos a Editar Lo que viene siendo Donde está Instalado El MiSQL Esta ruta Me parece que está bien Pero igual La vamos a corroborar Vamos a ir a equipo Disco local C XAMP MiSQL Pin Y efectivamente Es la misma ruta Como pueden ver Siempre se instala El XAMP Por defecto En el disco local C Pero si ustedes Le llegan a cambiar De destino Nada Simplemente Lo ponen acá Después Esto que es User root Lo dejan Como está Por defecto Password No le ponemos Nada Y acá Muy importante Le ponen L2JDB Lo dejan así Por defecto Y abajo Localhost Lo mismo Que abajo ¿Vale? Abajo Ya no toca Nada Y bueno Simplemente A mi no me sale Ni guardar Ni nada Porque ya estaba Preconfigurado Así que una vez Hecho eso Lo que vamos a hacer Es abrir Lo que viene siendo Navicat Yo uso este Pero bueno Ustedes pueden ser Pueden usar Cualquier otro No cambian nada Vamos a Connection MiSQL Y acá vamos a Escribir Lo mismo de abajo Yo lo copio Y lo pego Para hacer Más fácil Si quieren Le pueden poner Una contraseña Pero no No sería el caso Le dan ok Abren Abren El localhost Es muy importante Que esto no se le va a abrir Si el XAMP No está activado ¿Vale? Le va a salir un error Y ustedes lo van a tener Que activar Y ahí si le va a dejar Una vez que lo abren Acá mismo Dan clic derecho New database Y acá escribimos L2JDB Le damos ok Cerramos el navicat Y ahora si Abrimos la database Bueno muchachos No se en que parte Del video Se ha cortado Pero bueno Me acabo de dar cuenta Que no Sigo grabando Así que nada No se en que parte Estaba Pero bueno Creo que estaban En la parte De la database Bueno En fin Una vez que Nosotros Editamos bien Perdón La ruta Esta es la ruta Del XAMP Una vez que la editamos Esto Prácticamente No tocamos nada Le vamos a dar En la cruz O Archivo Guardar Y lo guardamos Yo como Por defecto No toque nada Ya vino así Y la ruta mía Está Está perfecta Simplemente No lo toco Como dije En el navicat Lo voy a abrir Y ahora lo cierro Habíamos creado La parte de localhost Se creaba con Apretar en connection Mi SQL Y escribíamos localhost Acá arriba Como está acá abajo Y le damos ok Lo abríamos Recuerden que para Que se abra Tiene que estar abierto El XAMP O sea Activado Dentro de Localhost Clic derecho New database L2JDB Que es la que está acá Le damos ok Y Se creará Como pueden ver No tiene ninguna tabla Así que Ahora lo vamos a cerrar Y vamos a Database Installer Acá dice Bueno Esto ya ustedes Ya lo saben Acá apretamos Lo que viene diciendo 1 Enter Enter Otra vez 1 Enter Y Enter Ahí se empezó A crear las tablas Así que nada Ahora cuando termine En En 100 O 99 100 No me acuerdo En cuanto terminaba Lo que vamos a hacer Es instalar Los NPC Que nos trae Por defecto Para tenerlo Y Y nada Y poder aprovecharlos Por ahí podemos Usar el buffer Para no hacer Tanto lío O El 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 GmShop El Gk Y Bueno Y los demás NPC Que Que son obsoletos Pero sirven igual Ahí va En 84% A ver A ver A ver Si termina Bueno Se tildó Ahí va 89 90 97 Esto es todo En vivo Por así decirlo Sin Sin cortes Ahí está Presiona la tecla Para continuar Enter Ahora Lo que vamos a instalar Va a ser Los Los NPC Así que otra vez 1 Enter Enter Y ahora Vamos a apretar El número 2 2 Enter Y Enter Ya se instalaron Instalación Successful Esto podemos instalar Item Custom Si queremos O Custom NPC Los Spawn De los Custom NPC Pero Eso No No lo recomiendo Que lo hagan Ya que la idea Sería Hacer un servidor A gusto Nuestro ¿No? Bueno Volvemos a apretar Enter Y Cerramos la ventana Ahora si vamos a Navicat Localhost L2JM Ya están Todas las Tablas creadas No hay ninguna Cuenta creada Y Si vamos a Custom NPC Están los NPC Que trae por defecto La Datapack Cerramos En Navicat Porque ya no lo vamos a usar Y ahora vamos a Login Server Config Network Acá no le va a salir Así como está Pero le van a dar Clic derecho Abrir Para mi se me abre así Pero ustedes van a elegir Con bloc de notas O En notepad Pero a mi me gusta usar el bloc de notas Y si usan bloc de notas Les recomiendo que pongan formato o ajuste de línea Como vamos a usar en la parte LAN Simplemente acá no vamos a modificar absolutamente nada Porque ya tenemos las IP LAN Que son 127.0.0.1 Y el gamet server Está activado Así que simplemente lo cerramos Vamos para atrás Vamos a corroborar que el gamet server Está igual Vamos a gamet server Config Network Gamet server Efectivamente está igual Y acá no tocamos Absolutamente Nada Nada de nada Me pica el ojo Ustedes no lo ven Pero yo no veo ni la pantalla Perfecto Este cartelito No le damos Bola Bueno Perfecto Entonces el servidor Ahí ya sería creado Ahora lo que vamos a hacer Es Abrir el L2 File Edit O File Edit Vamos a abrir Vamos en la parte Open Ahora vamos a Equipo Discolocar C Archivos de programa Lineage Yo tengo este Que se llama System Areco Ustedes abren el system Que ustedes quieran O sea A ver Si ustedes tienen un solo system Obviamente abren ese system Yo tengo varios system Y les cambio el nombre Como para hacer unos backups Pero bueno Este el que tengo Editado que era de mi servidor L2 Killer Así que yo voy a usar El INI de este Ahora Hacemos clic en cualquiera Y apretamos la L Y A este archivo Que tiene como un engranaje Le vamos a dar Abrir Una vez abierto Acá donde dice Para que ustedes lo vean mejor No se en la cámara Como se verá En la parte donde dice Server Adherir Acá vamos a poner La IP LAN Que sería 127.0.0.1 No tocamos más nada Le damos a Guardar En el mismo system Le damos a Guardar Y Le damos que Que si Creo que no me estarían dando Este fill edit Porque no me salió La revisión Ahí está Le damos que si Y ahora si me sale la revisión 413 Viene siendo la interlude Y le damos ok Y bueno Me salió Acceso denegado A ver Este fill edit Anda medio medio Vamos a probar De vuelta Guardarlo Le damos que si 13 Perfecto Me dice que no Vamos a ir a la carpeta Este programa Se interrojo correctamente Vamos a ir a la carpeta Lineaje System Areco Vamos a buscar el line Que es este Y lo vamos a sacar Al escritorio Ahí está Este es Así que ahora si Abrimos otra El fill edit Open Ahora vamos al escritorio Porque lo tenemos ahí Lo abrimos Vamos a volver A cambiar la IP 127.0.0.1 Y lo guardamos Acá 413 Ahí está Ahí se guardó Y ahora lo volvemos A arrastrar Y le damos Continuar Ya podemos cerrar Esta carpeta Y bueno chicos Ahí estaría Creado lo que viene siendo El servidor No tiene ningún Otro misterio Ahora Lo que voy a hacer Va a ser Abrir El lineage Primero Porque esta máquina Como ya les dije De entrada No sé Si se la va a aguantar Al L2 Y al servidor A la misma vez Por eso la idea Sería Ir haciéndolo De a poco Y bueno Nada Después pasarlo A lo que viene siendo El rack Así nosotros Podemos editar Y jugar Simplemente De esta PC Y no estar cargando Con el Con el Con el servidor Y el juego a la vez Como pueden ver Acá dice Gracias por jugar El L2 Killer Cualquier duda Consulta Contáctenos Este es lo que viene siendo Es el System Del L2 Killer Que era mío Voy a hacer Uno nuevo Así que Nada Es para todos ustedes Después lo voy a subir Y también va a estar El que vamos a crear Con ustedes Que sería Este servidor Bueno Como ya Se abrió El lineage Vamos a ir A la data pack Vamos a ir A login server Voy a abrir Al juego Y lo voy a poner Atrás Porque si no Lo ven con mucha claridad Ahora lo que vamos a hacer Es borrar Este Gdx Que tiene Perdón Vamos a ir a login server Y este Gdx Le vamos a apretar En suprimir O Clic derecho Eliminar Y vamos a registrar El gamet server Vamos a hacer Dos clics Vamos a esperar A que esa ventana Cargue Ahí está Y ahora apretamos La letra Uno Eh perdón El número uno Y enter Y ya se guardó Le volvemos a dar Enter Y ahora si Copiamos El Gdx Y vamos a Gamet server Config El Gdx Viejo que está acá Le damos click Derecho Eliminar O suprimir Y pegamos El nuevo Ahí estaría Y ahora si Login server Starting server Esperemos a que cargue A ver como funciona Le vamos a permitir acceso Como pueden ver Está recién formatada La computadora Por eso salen Todos los carteles Y ahí está Cero IP bands Y ya estaría con 127.0.0.1 La IP LAN Ahora vamos a abrir El Gdx Si quieren Para que Para que vean Como funciona El login server Solo Hacemos a la cuenta Admin Vamos a poner Una contraseña Y como pueden ver Ahí Me dice que Inicie sesión Una IP Con 127.0.0.1 Que sería yo Y si le damos Aceptar Aparece caído Porque obviamente El Gdx Server Está cerrado Pero bueno La cuenta ya está creada Ahora si Como sabemos que funciona El login server Vamos a abrir El Gdx Server Y este bueno Va a tardar Un poquitito más No se preocupen Por todos los errores Que va a tirar Eso es porque Recién se abrió Ya después No va a tirar Ninguna clase De error A ver Mientras tanto Contesto Un mensaje Disculpenme Pero bueno Es simplemente esperar Porque No puedo hacer Otra cosa Ahí está Ya va a terminar La carpeta El cerebro La podemos Minimixar Ahí está Connecting Registre En Gdx Perfecto Ahí Inicio El Gdx Perfecto Ahora Vamos a Loggear Enter Aceptar Ahí aparece Estado Bueno Ok Vamos a crear Un personaje Si no se tilda Ahí está Perfecto No me voy a ser humano Me voy a hacer El foscuro A ver Vamos a crear Un buen peinado Ahí Y un nombre Ahí está Creamos personaje Le damos Empezar Y simplemente Ya estaría Más que nada Creado el servidor Ahí está Bienvenidos A L2 Kiston Bueno Este fue uno De los primeros Datapack Que yo hice Bueno El bienvenido A L2 Killer Viene siendo Lo En Esos son Los anuncios Del system Y Tanto como Este Y estos Que están acá Son los anuncios Del servidor La primera vez Que Inicio El El Lineaje En esta computadora Miren La hora que es A la que yo estoy grabando Por eso Por ahí Les pido perdón Por si me escuchan Un poco Más despacio Vamos a Ahí Acomodarlo Perfecto A ver El tutorial Sacamos El tutorial Exit tutorial No se que estoy tocando Ahí Pero bueno Como pueden ver Vamos a matar Un bichito Ahí va No se que rate De experiencia Esta Así que no se A que nivel Bueno Esta bastante difícil Porque Directamente Ni siquiera Me subió A nivel 2 Pero bueno Vamos a Desloguear Ahora cuando se nos vaya El combate Perdonen si Por ahí Cuando quiero girar Medio que se cuelga Es que el click Derecho Me anda un poco mal Vamos a Desloguear El char Lo deslogueamos El todo Y abrimos El Navicad Premium Otra vez Otra vez Localhost L2JDB Vamos a La parte Acum Acá En Acceso Level Vamos a Poner Uno Porque Significaría Dueño Del servidor Le damos A Save Y ahora En Character Buscamos La C Buscamos La C Character Acá Abrimos Acá van a Estar Todas Las cuentas Nivel Bueno Lo podemos Poner 80 Y Corremos 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 Hasta Que diga Acá Acceso Level Uno Y le damos A guardar Ya podemos Cerrar El Navicad Y volvemos A loguear El El personaje Enter Enter Tengo Virus Como pueden ver Nivel 80 Bueno Bastante bien La La compu Bastante bien Ahí como pueden ver Somos Ya administrador Perdón En vez Que eso hace Porque No No aprieta Bien El Perdón El El mouse El click Derecho Vamos a poner Barra Barra GM Speed 4 Para caminar Un poco Más Rápido O correr Mejor Dicho Y vamos A crear Un marco Barra Barra Perdón Admin Abajo Si Barra Barra Admin Guardar Este lo ponemos En el primero Este sería Speed Barra Barra GM Speed Separación 4 Guardar Delete Barra Barra Delete Guardar El speed Lo ponemos En el 3 Delete En el 4 Y Admin Speed Delete Y Spawn Barra Barra Spawn Ahora me olvidé De como ando Bueno No importa Ponemos El reload Barra 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 Reload Ahí está Guardar A ver si funciona Perfecto El reload Lo ponemos acá Así que ahora Apretamos F2 Y nos vamos a Giran Teleport Tom Giran El primero Y bueno Nada chicos Este es el servidor Creo pensar que no tiene nada Adentro Ya que es una data pack vacía Voy a probar El tema de resucitación Eso es lo que tienen que hacer Al principio Cuando crean un servidor Ni bien entran como ahora Se crean otra cuenta O sea A ver Ahora yo soy admin Obviamente Y bueno Nosotros vamos a crear Vamos a desloquear Esta cuenta Vamos a crear otra Común y corriente Y vamos a crear Otra más O sea Vamos a crear Dos cuentas La del admin La dejamos De lado Si Entonces que hacemos Nos matamos Hacemos un pvp Así Sin armadura Así como estamos Ni como ni bien empezamos Nos matamos Y bueno Con el admin Si nos podemos Dar un enchant de res Porque no vamos a tener Adentro obviamente Para comprarlo Y probamos a ver si De persona a persona Se puede dar res Porque hay algunas Datapas que vienen bugueadas Y no Y no te deja Así que nada Simplemente vamos a probar Primero eso Porque por ahí Hacemos todo El laburo Al reverendo cuete Por así decirlo Y Y no podemos dar res Y eso es un bug Que prácticamente No se puede solucionar Voy a Spawnear La gk 70 77 creo que era Spawn Perfecto Estos son los NPC que vienen Por defecto Pero bueno Nosotros lo vamos a cambiar Esto va a gusto De todos ustedes Así que nada Hasta acá El tutorial de hoy Espero que Les haya servido Les haya entendido Algunas Dudas que tengan Obviamente me la dejan En los comentarios Y con que seguimos También me lo dejan En los comentarios Podemos seguir En configuración En los títulos En sacarle esto El A más B También En sacar esto En todo lo que Ustedes quieran Hacerle En los enchan Déjenmelo en los comentarios Y el que más Me gusta tenga Es el primer video Que voy a sacar Este es el episodio 1 Así que nada Espero que les haya gustado Si es así Que se suscriban Y denle Me gusta Chao Chao